Bueno, esta bolsa, como no la necesito, la voy a tirar. Camarera. Tome la carta, por favor. Enseguida. Tome usted. Muchas gracias. Ven. Quiero el lujo en a la marinera. Vale, en media hora está listo. Vale, perfecto. Todo bien. Muchas gracias. Pero, ¿esto qué es? ¿Esto es una bolsa? Esto es lo que hay en el mar por gente como usted. Cada año se tiran más de 13 millones de toneladas de plástico al mar. Así que recuerda, sé inteligente y usa lo más ecológico. ¿Esto es una bolsa? Entonces, ¿estás un poco más de 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 un poco más? Yo lo sé.